No tienes valor, quítate la máscara para querer en ti, me dicen los comunistas. Y yo les respondo, liberen al pueblo de Cuba y entonces develaré mi rojo. Y entre más dignidad, más revolución y más decreto 35, entonces más máscara, más capucha y más camuflaje para esconder la identidad. El silencio ha tenido que ser porque hay cosas en la vida que para lograrla han de andar ocultos, José Martín. Entonces no intenten sonsacarme porque un hombre que lucha contra el mal tiene que tener la agudeza mental y la picardía de saber cuál es el próximo paso que va a dar el enemigo y esperarlo 100 kilómetros más allá, atrincherado y apertrechado. Yo sabía que venía el decreto 35, porque es un sistema que se puede, es un sistema que para mantenerse en el poder tiene o que reprimir o que mentir. La represión es espiritual en la conciencia cuando se silencia la voz o física cuando vas a la cárcel o te caen agarrote en la calle o te matan. Entonces, están en una encrucijada, en un callejón sin salida. No saben ni cómo irse ni tampoco cómo quedarse. Porque ¿a dónde se van a meter que el pueblo de Cuba no vaya a buscarlo y los encuentre? Alemania 1945, el juicio de Nuremberg que la humanidad le hizo a los asesinos del nazismo. Aquellos hombres que creían que eran impunes, que como un dragón indómito que escupía fuego, arrasó el norte de África, toda Europa y todo el oriente próximo y medio. hasta que un día a los soviéticos se le plantaron y los aliados llegaron y los días de aquel reino que parecía que no iba a terminar llegaron a su fin. Y es lo mismo que les va a pasar a ustedes. ya no les queda nada, ya lo destruyeron todo, ya se lo robaron todo. Heredaron 168 ingenios azucareros en la azucarera del mundo que era Cuba con las mejores tierras para la caña del mundo, con la mejor caña del mundo y hoy no hay ni ingenio, ni azúcar, ni caña, ni tampoco tierra porque están plagadas de marabú. ¿Qué hicieron con las 6.000 industrias que le quitaron al pueblo de Cuba que con sudor y trabajo lo había obtenido y construido? ¿Dónde están? ¿Dónde está la Nela que producía toda la leche pausterizada, envasada en polvo y condensada y también evaporada para toda Cuba? La dejaron bajo la represa del río Saza, ya se quedó. ¿Dónde están los 7.000 kilómetros de ferrocarril que dejó en Cuba la colonia española y luego en los gobiernos de la República mediatizada? ¿Dónde están los 7.000 kilómetros de línea férrea? ¿Dónde están los 27 puertos intactos con sus espigones, con sus muelles, con sus atracaderos, con sus pilotos, con sus flotas de prácticos de puertos que ustedes heredaron? ¿Dónde están los puertos? ¿Dónde están las fábricas de cemento, las fábricas de pienso, las granjas avícolas? ¿Qué pasó con el fallido programa nuclear de Juraguá donde se gastaron casi 3.000 millones de dólares y no produjo más corriente una pila de un radio ruso BF240 que la termoeléctrica de Juraguá con 3.000 millones de dólares gastados? ¿Dónde está el programa de las escuelas del campo que se hicieron en los 168 municipios del país? Politécnicos y escuelas y hoy no queda nada, todo está arrasado. ¿Dónde está el plan citrícola de la isla de la juventud de Girón de Contramaestre? ¿Qué pasó que en Cuba no hay una guayaba después de 62 años de la revolución? Y entonces los gobiernos que habían antes eran ladrones y cuando cité a Machado vino un comunista a decirme que Machado era un asno con garra. Sí, esa es la parte que cuentan ustedes, el encontronazo entre Villena por la huelga que hacían Mella. ¿Y por qué no cuentan que Machado es el padre de la urbanización cubana que construyó el Capitolio Nacional? Que no tenía microbrigadas ni contingentes de la roca ni contingentes mártires de Girón ni contingentes 35 aniversarios de la Faris del Minín que no tenía una isla propia de él que no era señor de vida y muerte como han sido ustedes y todavía no han podido construir en Cuba ni la autopista nacional otro de los tantos y tantos y tantos fallidos proyectos económicos de aquel genio de la de la matemática de la economía de de las ciencias que fue Fidel Castro y se pasan por el mundo diciendo que Fidel fue un gran hombre y que su legado gran hombre de qué si Fidel en matemáticas tenía cero y si tú lo dudas ve y abre el refrigerador después de 62 años no hay ni un triste vasito de leche para desayunar ni siquiera con agua y el contra revolucionario soy yo y el malo soy yo y ahora sí van a hacer y ahora sí van a arreglar y ahora sí van a mejorar y el hombre fue San Andrés en los baños y les dijo una pobre chivatica que ahora sí todo va a venir junto si todo lo que va a venir junto es un rayo que va a caer y va a acabar con el pueblo de Cuba porque ahí no quedó nada acabaron con los sueños con las ilusiones con la esperanza con la dignidad con la lealtad con la moda con las buenas costumbres y tenemos un arduo trabajo con la juventud educarla prepararla hacerle ver y entender dónde ha estado el error el fracaso en toda esta barbarie emocional espiritual que esta gente han creado y vamos a rescatar Cuba y vamos a triunfar porque llevamos a Cuba en el alma los que están dentro y los que están fuera y nadie nos va a robar nuestra esperanza y ustedes son un anacronismo histórico en el mundo y en la historia de Cuba y los vamos a sacar de nuestros corazones y vamos a ser como los egipcios que destruían toda la nefasta obra de un faraón y no quedaban registros así vamos a ser con ustedes y lo que quede para los tribunales y lo que se robaron y lo que le han quitado al pueblo de Cuba se lo tendrán que devolver y se lo vamos a confiscar otra vez y de los castros no va a quedar en Cuba ni el recuerdo ni siquiera en el polvo de aquella piedra donde está las cenizas de ese dinosaurio del mal que acabó con los sueños de sesenta de trece millones de cubanos y sembró el dolor la miseria en el más noble y valeroso pueblo de la historia humana que es el pueblo cubano que no salió el día a las que le faltaba y la espérense de la historia humana se soñe